Han anunciado la construcción de la primera fábrica de contenedores en México. De acuerdo con información del titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novello, se instalará en la zona metropolitana de Mérida una megafábrica de contenedores marítimos, también conocidos como containers en inglés. Será la primera de su tipo en el territorio nacional y estará ubicada puntualmente en el municipio de Tetis. Contenedores especializados de América es como se hace llamar la empresa y será la primera fábrica de su tipo en México, donde se fabricarán 5.000 toneladas de productos al mes. Con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, creará más de 500 empleos directos con técnicos altamente capacitados en el área. Será en el primer trimestre del año cuando inicie su construcción, la cual en su primera etapa tendrá 5 hectáreas techadas. El proyecto completo contempla realizarse en 5 años, llegando a un total de 15 hectáreas techadas. Según información del gobierno, ya se cuenta con todos los permisos necesarios para dar inicio a su edificación, tanto permisos municipales como estatales, por lo que se estima que la nave esté lista a finales de 2023. En la actualidad, el 95% de estos contenedores se fabrican en China, por lo que México se convertiría en uno de los principales países productores del continente americano. Esta fábrica tendrá una capacidad para fabricar 20.000 contenedores al año, los cuales serán exportados a la costa este de Estados Unidos, cubriendo la alta demanda de este país, que fue detenida por la pandemia y los cierres temporales de fábricas en China que todavía persisten por los brotes de coronavirus y sus políticas para erradicar la pandemia. Políticas que han afectado el comercio marítimo y que con la construcción de esta fábrica se busca dejar de depender al 100% de China. Esta planta contará con los más elevados estándares de tecnología y empleos bien pagados. Se ha mencionado que contratará ingenieros profesionales en mecatrónica y personal especializado que domine el idioma inglés, por lo que al final dejará una derrama económica en el estado. Se fabricarán los contenedores estándar para el comercio marítimo y otros adecuados para su utilización en la industria de la construcción, en oficinas y vivienda. Sin duda, este proyecto de gran magnitud mantendrá a Yucatán en alto, consolidándose como una de las entidades con más inversión extranjera en la región. Además, permitirá que en México sigan creciendo las exportaciones hacia Estados Unidos y los principales mercados en el océano Atlántico. Ha sido todo por hoy, me gustaría saber qué te pareció esta gran noticia, házmelo saber en los comentarios, a mí me dejo con la boca abierta. Nos vemos en otro video, bye. Chau. Chau.